Es conocido que al rey de la antigüedad Pirro, 318-272 a.C., le bastaban sus manos para aliviar los dolores del cuerpo y las tristezas. Tumbada la persona dolida, un pase de manos del rey era suficiente para disolver el dolor. Transcurridos 2.000 años de estos prodigios, el médico graduado en Viena, Mesmar, 1734 a 1815, ocupaba el lugar de Pirro. Estudió medicina en la Universidad de Viena cambiando su vida el verano de 1774. Ese verano, el astrónomo Maximilien Hell recibe el encargo de fabricar un imán terapéutico con la finalidad de curar a una mujer. Maximilien, amigo de Mesmar, le informa de esta extraña petición. Mesmar le pide a su amigo astrónomo que le mantenga informado del transcurso del tratamiento. Junto a la curiosidad, al deseo de conocer, la aparición del imán mágico provocó que en Mesmar renaciera un interés de juventud. Una década atrás, el propio Mesmar había escrito de Planetarium Influxus, obra que trataba sobre el influjo de la energía de los astros sobre las personas y que decía, desparramada por los vastos espacios siderales, obra en esencia de toda materia. Un éter primordial, un misterioso fluido penetra todo el cosmos y, y con él, también al hombre. Pasado el tiempo, la mujer enferma, que se había convertido en centro de interés de Mesmar, se curó con el uso del imán. Terminaba una vida y comenzaba otra. Del Mesmar médico reconocido, rodeado de una fortuna y lujos, se pasaba al nuevo Mesmar, que puso su prestigio y su carrera en manos de una piedra, de un imán. Mesmar deja de lado todo lo aprendido y comienza a combinar el uso de varios imanes como tratamiento para sus pacientes. Lo magnetiza todo, vasos, sillas, instrumentos musicales, árboles, el agua donde se sumergen los enfermos, etcétera. Precursor del acumulador de orgón, de Wilhelm Reich, embotella la energía magnética para usarla posteriormente. Fabrica la cuba de la salud, provista de botellas llenas de agua, magnetizada, y de una barra de metal que conducirá la energía hasta los cuerpos enfermos. Dentro de la cuba, los enfermos en contacto unos a otros crean un circuito magnético por el que se transmite la energía, está seguro de que los cuerpos son amplificadores de la fuerza de esta energía universal. Dentro de la cuba se producen espasmos, estallidos emocionales, los cuerpos vibran, convulsionan en un trance que conduce a la curación de la enfermedad. El cuerpo humano se convierte en un conjunto de tuberías y canales por los que circula la energía magnética universal. Para Mesmar, todas las enfermedades son el resultado de una obstrucción en el flujo de esta energía magnética. La labor del terapeuta es la de volver a restablecer la circulación natural de esta energía. Mesmar prosigue su investigación, prueba con gatos y perros con resultados satisfactorios. Rápidamente Mesmar alcanzará fama por sus curaciones milagrosas. Comienzan a llegar a su casa de bien a personas de todo el país buscando salud. Gente acaudalada le llama con el fin de que acuda a sus mansiones y realice demostraciones del poder curativo de la terapia magnética. Otros doctores que han probado el método de Mesmar certifican la validez de éste. En 1776 la Academia de Augsburgo publicará un informe favorable al mesmerismo, tras estudiar las curaciones producidas por este método novedoso concluye que, todo lo que ha conseguido aquí con diversas enfermedades hace suponer que ha arrebatado a la naturaleza uno de sus mecanismos más misteriosos. Mientras la Academia escribía este informe positivo, Mesmar iba abandonando el uso de imanes y artilugios. Su propia práctica le indica que con la imposición de manos es suficiente para provocar las curaciones de sus enfermos. La conclusión a la que le lleva su experiencia práctica es que son las manos las que irradian una energía que no está relacionada con los imanes o los planetas. Así reconocerá de forma sincera, me equivoqué, el imán no vale un ardite. Toda la energía que le vine atribuyendo, en realidad no le pertenece, y esa virtud curativa que, con propia sorpresa, cada día experimento, corresponde a causas primordiales que yo mismo desconozco en absoluto. A partir de 1776 Mesmar teorizará sobre la existencia de un magnetismo animal que sustituirá la energía magnética universal. El resto permanecerá igual, el bloqueo de la energía es la causa de todas las enfermedades. 1776 también va a ser un punto y aparte con la profesión médica, envidiado por médicos que no curan. El caso María Tariza Paradis fue el detonante de su exilio a París. Esta joven es ciega y los expertos más afamados de Viena. El profesor Barth y el doctor Stork, incapaces de devolverle la visión, afirman que es incurable. Como otros enfermos desahuciados, la joven acaba en manos de Mesmar. Con el inicio del tratamiento no convencional, la enferma comienza a reconocer los contornos de los objetos, pero inmediatamente es cuestionada tanto la terapéutica como los avances logrados. Barth y Stork, puesta su ignorancia en evidencia por Mesmar, dedican todo su esfuerzo para que la joven suspenda el tratamiento, poniendo en duda los logros de la terapia magnética con una lógica como mínimo singular, puesto que, con mucha frecuencia confunde e ignora los nombres de los objetos que se le presentan, por tanto es ciega. La joven tenía que ser ciega sí o sí. De Barth y Stork, solo puedo decir que, como afirma el dicho, no hay más ciego que el que no quiere ver. Mesmar perseguido por instituciones médicas, científicas, religiosas y el Estado austriaco abandona Viena y se exige en París. En Francia el mesmerismo se convierte en moda, a la par que el rey y la Academia de Ciencias le dan la espalda. Durante el exilio parisino, Mesmar se enfrentará a dos comisiones de investigación promulgadas por Luis XVI, que no presagiaba nada bueno del desmadre social en el que se había convertido el mesmerismo, con sus miles de practicantes y decenas de miles de seguidores. En 1784, Luis XVI, que era monarca por la gracia de Dios, ordena a la ciencia que abra una investigación oficial sobre el magnetismo. Formarán parte de las comisiones de investigación Benjamin Franklin y los miembros más destacados de la Facultad de Medicina y de la Academia de Ciencias, Guillotín, Baigui, Lavoisier, Laurente Jussieu, etc. sobre las conclusiones de las comisiones. Una es obvia, el magnetismo animal no explicaba los fenómenos presenciados por los investigadores. No encuentran una sola prueba de la existencia de una energía biológica. Tampoco ponen en duda las curaciones de Mesmar. Se limitan a desaconsejar la práctica del mesmerismo pues el tratamiento magnético es peligroso para la moralidad de la época. Los investigadores son testigos de los efectos del mesmerismo sobre los pacientes. No puede uno menos de sorprenderse al ver, de una parte, la calma perfecta de una serie de pacientes, y de otra, la excitación de los restantes, los diversos incidentes que se producen y la simpatía que reina entre ellos. Vence enfermos que se sonríen recíprocamente y se hablan con gran delicadeza y afabilidad, lo cual mitiga sus espasmos. Con su fuerza magnética Mesmar los tiene subyugados, y si se hallan en un estado aparente de postración, su mirada y su voz los reanima en el acto. Que algo ocurría entre Mesmar y sus pacientes era evidente, como lo recoge la investigación. Incluso el comisionado Laurente Jussieu, en un informe particular, señala que en el magnetismo existe una parte de verdad, aunque escondida tras una barrera de especulaciones. Estaban todos estos científicos tan preocupados por hacer ciencia positiva, tanto los miembros de las dos comisiones como el propio Mesmar, que si en lugar de buscar la energía que pone en marcha la máquina humana, hubieran puesto atención a los fenómenos que estaban estudiando, hubieran descubierto la verdadera energía, la relación terapeuta-paciente. Sin saberlo, la respuesta al interrogante del mesmerismo está recogida, como hemos visto, en esta investigación, la influencia de una persona sobre otras. Mesmar no fue solo víctima de la miopeciencia de la época. Fue perseguido por las autoridades de la época, que veían en los miles de practicantes del mesmerismo, en sus reuniones en grupo, en sus convulsiones, en el descontrol de sus cuerpos, en sus gritos, en su sexualidad, un peligro para el orden reinante. Fallecido Mesmar, en 1843 Breit publicará Neuripnología, continuación de la obra de Mesmar pero ya trabajando de forma consciente y directa con la sugestión. De esta forma nacía la psicoterapia moderna en Occidente, heredera de Paracelso, que desde ese primer momento luchaba por sobrevivir y desarrollarse al margen de teorías biologisistas, mecanicistas y la superstición. Bibliografía básica Estefan Suay La curación por el espíritu